Deportes como la esgrima despuntaban en estas líneas. Las medallas alcanzadas en ambos sexos, además de las preseas en tiro, judo, natación y fútbol, impresionaron tanto amigos y detractores por los resultados alcanzados hasta el momento. La selección de béisbol obtenía su primera victoria ante los anfitriones y sostenía su papel de favoritos. Se llevaron la medalla con seis sonrisas y el descalabro ante Venezuela. Siete integraron el equipo, todos estrellas. El cartel de boxeo iniciaba con presencia cubana en las diez divisiones y la mirada del entonces auxiliar Alcides Agarra. Subieron al podio nueve con preseas doradas para Luis C.C., Fermín Espinosa, José Cabrera, Juan Martínez y Andrés Molina. La plata la obtuvo Roberto Caminero, conocido como Chocolatico Pérez. Y tres bronzas para Félix Betancourt, Enrique Rehueyferos y Juan de Lis, respectivamente. En la lucha libre se alcanzaron seis oros de siete participantes. En los deportes colectivos, el voleibol de ambos sexos prevaleció con el cetro, de manera invicta para las féminas. Participé en los centroamericanos de Jamaica y no, y vivimos en el cuarto lugar. Y antes habíamos participado también en los panamericanos de Chicago en el 59 como el séptimo lugar. O sea, era una situación que nos esforzamos para buscar el oro y lo logramos. Para nosotros fue una gran alegría, imagínate, medalla de oro centroamericana. En una época muy difícil para el deporte. Recuerda que era la década del 60, donde las agresiones, todo, y el deporte no fue una excepción, también fue cerrado. Y con todo y eso, nosotros, esa medalla de oro fue, después de todo lo que pasó con el cerro pesado, ¿no? En el polo acuático, el metal dorado fue de los más disfrutados por el progreso del equipo con apenas cuatro años de práctica. En cuanto al baloncesto, las mujeres se llevaron la plata y los hombres el bronce. La gran victoria de la delegación cubana participante en los décimos Juegos Centroamericanos y del Caribe de Puerto Rico fue dentro y fuera del terreno deportivo. ¡Suscríbete al ´ relativecación! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!